En el verano de 1936, llegan a Villanueva de Sigena, unos milicianos de la columna Durruti, integrados en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, vinculado al gobierno de la Generalidad. Allí prenden fuego al monasterio, catalogado como Monumento Nacional y Antiguo Panteón Real. Cuentan algunos historiadores, que cuando Durruti contempla el terrible atentado cultural, trata de evitar por todos los medios la toma de fotografías, ya que de llegar a la opinión pública, podrían hacer más daño a la república, que todos los cañones de los fascistas juntos. Las autoridades catalanas de la época, culpan del hecho a anarquistas originarios de zonas miserables de Murcia y Almería. Es decir, a malos catalanes, y chusma charnega y anarquista. El 1 de octubre de 1936, aparece en la localidad Josep Gudiol y Ricard, miembro del Comité para el Salvamento del Patrimonio Artístico, y responsable de la protección de los bienes artísticos, de las iglesias de Cataluña y de la Franja de Aragón, debido a su experiencia en la extracción de pinturas murales. Y es que Gudiol, es integrante de un taller familiar dedicado a dicha actividad desde 1927. Durante la Guerra Civil, se llevará de su emplazamiento original un buen número de obras de arte, como las pinturas de la Iglesia de San Quirico de Pedret, o de la Iglesia de San Martín's Escorts. Con financiación de la Generalidad de Cataluña, extiende cola sobre 120 metros cuadrados de frescos románicos del siglo XIII, ubicados en la sala capitular. Después los cubre con enormes lienzos de algodón, sobre los que se fijan las pinturas, por efecto del pegamento. Enrollados como si se tratase de alfombras, los traslada a Barcelona, a la Casa Ametjer, donde permanecen hasta 1940, en que son trasladados al hoy denominado, Museo Nacional de Arte de Cataluña. En cuanto al artesonado, magnífica joya Mudejar, afirma que ha sido destruido por el fuego. La Dirección General de Bellas Artes de la República, el único órgano competente para legitimar este tipo de actuaciones, sobre bienes integrados en un edificio, que tiene la consideración de monumento nacional. Nunca autoriza esta barbarie. Y por si esto no fuera suficiente, en 1960, aparece por Sigena, el director del Museo Catalán, Joan Ainaud de la Sarte, llevándose otros 50 metros cuadrados, que se salvan del anterior expolio, amén de otras obras que cuando las da a conocer afirma, mintiendo sin ningún tipo de rubor, que proceden de un castillo de Lérida. En el año 2018, la profesora de la Universidad de Valencia, María Gómez Rodrigo, doctora en Bellas Artes, y especializada en la restauración de obras de arte, afectadas por la acción del fuego, da a conocer a los medios de comunicación, el resultado de los estudios realizados sobre los frescos de Sigena, concluyendo que no sufrieron los efectos del fuego, y que el artesonado desapareció, pero no precisamente bajo las llamas de un incendio. Es María Gómez la única experta en pintura quemada de la guerra civil española de toda Europa. Su investigación denuncia que la Generalitat mintió para justificar la salida de las pinturas de la sala capitular del monasterio de Sigena. De no haber tocado las pinturas, hoy Sigena tendría las pinturas al 100%. Los frescos del monasterio ostense de Sigena, expuestos en el Museo Nacional de Cataluña, no se vieron afectados por el fuego. Estas fotografías, tomadas en 1936, demostrarían además que el fuego no afectó al techo de la sala capitular. Fue la excusa que dio José Gudiol, comisionado por la Generalitat de Cataluña para hacer trabajos de conservación en el monasterio, para arrancar las pinturas y llevárselas a tierras catalanas. La sala más importante se quedó sin quemar. ¿Dónde está el artesonado valioso, tan valioso que era una joya de un trabajo policromado con oro fino? ¿Dónde está? Porque no estaba bajo los escombros. La guerra civil española sirvió para que muchas personas robaran, destruyeran, por supuesto, destruir, robar, saquear, todo este tipo de cosas. Y lo triste y lo terrible es que dejaron a un pueblo sin memoria, sin historia, sin el arte, sin su arte, sin dignidad. Las obras artísticas no pertenecen a nadie, porque son lo que nos han dejado nuestros antepasados y lo que nosotros tenemos que dejar a las generaciones futuras. ¡Gracias! Amén. Amén.